Puerto Vallarta no deja de tener su encanto, su belleza. Es un lugar donde concluyen una de las bahías más hermosas del mundo y la montaña. Tenemos muchas porciones de selva todavía. Y en cuanto a su gente, no ha perdido ese toque de amabilidad, ese toque amistoso, ese toque cálido que le da su historia. Y estamos aquí en Puerto Vallarta, en el viejo Vallarta Soco. Y estamos aquí enfrente del Hotel Rivera del Río. Antes había la casa de mi abuela, Silver. Ella viene de una historia de Liz Taylor. Esta casa estaba como una de las primeras casas aquí en esta zona. Y tenía muchas estrellas, muchos clientes especiales. Y ellos quieren conocer México. Muchas veces están en hoteles con todo incluido. Y no está saliendo, no está caminando en la calle. Tenemos, no te puedo decir cuántos, pero es una infinidad de artistas locales que se dedican a pintar. Los encuentras en el malecón, los encuentras aquí en la isla de Oriocuale. O sea, tú no te puedes imaginar, pero después de 20 minutos de ir por la Rivera del Río, te puedes encontrar una galería. Qué maravilla, digo, qué bueno que están haciendo cosas grandes, ¿no? Pero son enamorados también de Puerto Vallarta y de hacer su trabajo y de hacerlo bien. Nos encontramos en la presidencia municipal del centro de Puerto Vallarta. En el interior de la presidencia se encuentra un mural, el cual fue hecho por Manuel Lepe. Aunque el que lo pintó en la pared fue el señor Bustos de Guadalajara. En la cual el señor Manuel Lepe, pintor de Puerto Vallarta, nos deja plasmado, sí, en este mural, cómo nació Puerto Vallarta. Nos llevábamos mucho y un día en su casa me hizo este cuadro y me dijo que este soy yo y que su hijo es el del azul, de color azul, y que yo soy el del color café en el mural. Es un puerto no muy grande, es una ciudad no muy grande, que todavía goza, en relación a otros lugares del mundo y del mismo México, de un cierto clima de seguridad, de un cierto clima de tranquilidad. Yo estoy muy enamorado de Vallarta, soy vallartense, quiero mucho a mi tierra e invito a los compatriotas y a la gente del mundo en lo general, a que vengan a conocernos, a que vengan a degustar estos paisajes, la bahía. Puerto Vallarta es una joya, es una joya preciosa, engastada en un anillo que es la bahía, ¿no? Llena de color, llena de alegría, llena de amor, llena de gusto, por recibir a los visitantes y por acoger a los propios. Sí, Puerto Vallarta es mi cuna amorosa y alegre, alegre de la belleza y de la abundancia que son los signos de la esencia de este lugar. Gracias por ver el video.